La dupla nacional conformada por Daphne Carolina Navarro y Mariola García hicieron historia al ganar la medalla de bronce en la prueba de sincronizado durante su participación en la edición número 36 del Campeonato Mundial de Gimnasia de Trampolín, esto en Sofía, Bulgaria, con una calificación de 45.260. Las mexicanas subieron en el tercer lugar de la prueba solo por detrás de Japón que registró 50.590, seguido por Francia con 46.140 naciones que complementaron el cuadro de honor. La medalla de bronce significó la segunda presea para el país en su historia luego del tercer lugar que obtuvo también Daphne Navarro, pero al lado de la de Nuevo León, Melisa Flores, esto en San Petersburgo 2018. RTQ.